cómo darle color a la madera natural es totalmente distinto darle color o intentar darle color a un mueble que ya está pintado o una puerta que ya tiene color y barniz a darle color a una madera natural si nosotros vamos ahorita a utilizar de ejemplo este cajón que nosotros usamos en el taller con las escobas para poder limpiar el acerrín vale existen varios tipos de productos para poder usarlo si les voy a explicar cuáles son cuando nosotros queremos darle color a la madera natural existen los colores cerrados el color negro el color blanco el color rojo eso lo podemos hacer a través de nitro celulosa o de poliuretano pero también está la tinta que pues obviamente sería el proceso más natural porque a través de la tinta se mira las vetas de la madera y eso le da el color más hermoso o sea que con tinta podemos fingir que una madera de pino tenga un color nogal tenga un color magnolia tengo un color roble un color maple depende de la tinta que utilicemos sí bueno después de la tinta hay que ponerle barniz en este caso nosotros vamos a utilizar estas tintas entintadas en este caso nosotros vamos a utilizar tinta con barniz de la marca fepir son barnices entintados de varias tonalidades con este producto solamente tienes que aplicarlo una dos o tres veces depende del color que tú le quieras dar y ya tienes color y protección a la madera para aplicar este barniz entintado vamos a ocupar una brocha especial para tinta y para barniz en este caso tenemos de la línea premier esta brocha nos ayuda a poder aplicar tinta o también barniz pero como son los dos pues en este caso nos va a beneficiar bastante ojo porque digo que son brochas especiales porque estas brochas vienen muy parejas y no dejan tantas rayas a la hora de aplicar en cambio una brocha normales tiene las cerdas desiguales mucho entonces eso nos da y nos provoca bastantes rayas además que este tipo de brochas desprende demasiadas cerdas vamos con el barniz por lo regular todas las tintas todos los barnices están hechos con habitamentos con aditivos con pigmentos que por lo regular se quedan asentados hasta abajo nosotros tenemos que revolver para poder ocuparlos porque si no se quedan hasta abajo y lo dicen es que no me da color es porque dejaste los pigmentos hasta abajo y es bastantito tiempo bueno he visto muchos vídeos donde lo que hacen para para curar una brocha es meterla en solventes eso no se debe hacer solo para curar una brocha se debe mojar remojar antes solamente lo único que hacer es remojarla antes de ocuparla eso hace que ya después de mojada pueda recibir mejor la tinta y el barniz para esto primero obviamente hay que elijar la madera hay que hacer su tren de lijado en este caso que es triplay solamente le ponemos ya sea una lija desde 120 hacia arriba y dejamos secar durante 30 minutos vamos a ocupar esta lija grano 280 de la marca cia para asentar nuestro cajón la gran mayoría de las veces por la falta de este paso o sea se asentar con un grano 240 para arriba es que se mira raro se ve feito el barniz y luego si es que no me quedo se llama asentar porque es la acción de lijar pero con menos fuerza para no rayar ya el acabado los productos de fetir los encuentras en el gran tlapalero en calle corregidora esto es en el centro o puedes ir a su página el gran tlapalero puntocom vamos a dar la segunda mano la recomendación es usar mascarilla a la hora de estar utilizando estos productos también la protección ocular es necesaria porque no sabes cómo irrita y hasta puedes tener un accidente grave en los ojos por no utilizar los lentes este estos productos de fetir huelen muy fuerte así que vuelvo a repetir utilicen mascarilla ok en esta segunda mano vamos a dejar dos horas si es posible hasta cuatro horas ya pasaron casi tres horas ahora vamos a sentarlo una vez más vamos a intentar obviamente igual es con poca fuerza y no haciendo giros y no en contra de la veta si no es como estuviéramos puliendo con un trapito limpiamos el polvito blanco que suelta si queremos podemos ponerle crema pulidora hay una crema pulidora o crema para muebles de esos cremas que son para realzar el brillo de los muebles en uno de esos lo podemos poner y listo le dimos color a la madera natural con un barniz entintado y y y ¡Gracias!